Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Imposible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia Y otra vez se lo hace para entretenerme Y es así Y es así Ay yo no sé qué fue lo que me hizo que me enamoré Que caí en su trampa y en su hechizo de mujer Mira aquí trato pero no lo olvido Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Si no la tengo aquí conmigo Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia Y otra vez se lo hace para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecer Todo fue así Ay yo no sé qué es lo que me hizo que me enamoré Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay yo no sé qué es lo que me hizo que me enamoré Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Homenaje a Polo Montañez Mauro Leviat Tenemos un mundo bailando Bailando